Y hola que tal, ranitas del canal, aquí capri en el video para ustedes Hoy nos encontramos nuevamente en GTA V con Kenai, aguacate y rabito, hola chicos Hola, 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 mis pana, ey, ¿por qué me haces ese símbolo? Ese símbolo es prohibido, rabito Nada, esto de mi raza es saludar, con esto se saluda Ah, entonces, hola, chavales, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo están hoy? Pero... Antes de continuar con el video, ranitas, te quiero presentar Project Z Project Z es una red social móvil donde puedes encontrar amigos de todo el mundo con tus mismos gustos Es muy fácil de registrarse, solo tienes que presionar en registrar Luego, seleccionar a red social en la que quieres ingresar Y después te pedirá un código, tú solo debes poner mi código severísimo que es el código KPlayZ Y luego continúa los pasos Ya dentro de la aplicación, te encontrarás con un ZCard Te preguntarás, ¿qué es ZCard? Bueno, es una tarjeta donde puedes personalizarla a tu gusto Colocándole fondo, foto de perfil, tus etiquetas favoritas, entre otras cosas Ya en el inicio hay otra nación de MIP Donde un algoritmo de recomendación inteligente Te enlazará con personas en tan solo segundos Además, te puedes unir a los círculos que son pequeños grupos de chat En tiempo real para interactuar con más personas En ellos puedes enviar reacciones, emojis, fotos, gif, entre otras funciones más Aquí te dejaré mi círculo para que charlemos Al igual que te comparto mi grupo de chat Donde podemos hacer llamadas divertidísimas Yo ya probé ProyeZ Y me encantó la variedad de interacciones que puedes hacer dentro de la app ¿Qué espera para unirte tú también? En la descripción te dejaré el link directo para que la descargues Y empieces a conocer gente maravillosa de todo el mundo Te espero en ProyeZ Ahora sí, sin más que decir, continuamos con el video Sí, 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 tienen que ser sanos Bueno chicos, los traje en un cara a cara Pero no es un cara a cara cualquiera Van a haber coches distintos Caracara, sí, cara a cara, cara a cara Venga, cara a cara, ponte la cara ¡Eeeh! Yo ya le pongo la cara a mi pana esta Maravillosa jugada Vamos a darle ¡WUHU! ¡VAMOS! ¡DEMO! ¡VAMOS! 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 ¡ El imbécil Amigo, ¿por qué no ponen letreros? Tan fácil que es poner un letrero ahí No caer por aquí, esto es increíble Amigo, ponte a direccionales Manita, es que no hay que ponerse Hay que ponerse en modo miopio Como yo, porque pues así no nos caemos Amigo, y comienzo de último otra vez Es que madre mía, así no se puede, así No se puede Yo voy por la derecha, yo por la derecha Hay dos portales, vete tú a la derecha y yo voy a la izquierda A ver que nos toca coches Me tocó el coche rampa Mira esto Pero a mí me tocó un bus Arriba tiene un concierto, bro Ahí llevas a todo Todo un grupo, eh Me llevo al Buzz Bunny, bro Corre, corre ¿Dónde estarán estas sucias? ¿Conocen el cielito? Pues ahí estoy Como que me quedo un poco atrás, eh Todo estamos en el cielo, bro Todo estamos en el cielo, miren hacia abajo Guau, guau Qué pico A Play, una pregunta ¿A ti te gustaría caerte de esta pista, verdad? ¡Quítate! ¡No, no! ¡Asqueroso! ¿Qué te pasa, imbécil? La decepción Ay, no, ahí viene el otro sucio ¡Hola! ¡Oh, my God! ¡No, mi Dios mío! ¡No, mi Dios mío! ¡Bueno, perro, por favor! ¡Oh, my God! Aquí, lo que era un susto Era un susto de pan, amigo ¡Míralo, míralo! ¡No hay gustos! ¡Es un susto! ¡Qué asco que das! Todos se fueron a volar ¡No! ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, ya nos pasamos esto ¡Menos mal! Aquí ya todo tranquilo ¡Vamos! Oye, y si nos esperas, amigo ¿No crees que sería más fácil? Eh, no, ya nos alcanzarás Ya nos alcanzarás Está bien fácil Yo me voy aquí Para un carrito así El motor no es como que muy grande, ¿sabes? Eh, eh, eh Suave, bro Suave Amigo, es que me gusta pasar por debajo de ti Mira, mira ¡Asqueroso! ¡No! ¡Asqueroso! ¡Oh! ¡Me caíste, patrolear! ¡A huevo! Bueno ¡Eso es karma! Este, yo creo que esta pista Para el cantante que me tengo que llevarle Yo creo que Te hago un poco dañada No, ahí te voy Yo te canto una así El baby Baby, baby ¡Oh! Ahí te voy ¡Eh, my brother! ¡Voy! ¡Ahí! ¿Cómo que? ¿Qué? ¡Cantas horrible! ¡Lel, el, el! Mi voz es preciosa Apreciada por todos los ángeles que están en el cielo ¡Oh, my God! ¿Es que una de cada vez que canta? A ver A ver A ver que toca, a ver que toca Amigo, ¿qué es este carro? ¿En serio, por favor? ¿Qué es eso, bro? Esto es un carro de turistas ¿Qué es esto? A ver, amigo ¿A ver que toca a ti? ¡Hala! ¡Un monster truck! ¡Amigo, un camión monstruo! ¡Igual de monstruo que tu mamá, amigo! ¡Eee! ¡Es que no es cierto! ¡Es para acá, manco! ¡Dale, puedes! ¡Retrocede! ¡Venga! ¡Carrito chiquito pero poderoso! ¡No, no, no! ¡Por ahí yo mejor no voy! ¡No, no, no! ¡Ya me caí! ¡Y, ahí cayó! ¡Qué pringado! ¡No encuentro fallas en su lógica! ¿Dónde están los otros sucios? ¡Estamos bien, güey! ¡Estamos bien, güey! ¡Es mi corazón! ¡No, aquí no! ¡Ese no es mi corazón, idiota! ¡Ay! ¿Y explote? ¿Explote? ¡No, rabito! ¡No, rabito, no! ¡No le hice nada! ¿Cómo que no? ¿Explote al tocarro bomba? ¡Hola, mi pana! ¡Hola, mi pana! ¡Hola, mi pana! ¡No! ¡Pero, guau! ¡He sobrevivido! Nadie fue contra mí. Soy inmortal, bro. ¡Inmortal! Este muchacho me llena de orgullo. La única inmortalidad que hay en tu cuerpo es tu estupidez, amigo. ¡Eh! ¡Eso me dolió! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ese es sucio! No mames, no mames el sucio. ¡Me tiraste lo asqueroso! ¡Eso te pasa, bro! ¡Te pasa por tramposo! No, es que no entiendes que el lugar primero va a ser para mí, ¿verdad? ¿No tienes presente eso? No, bro. ¡Y fui de tercero por tu culpa! ¡Yo deprimo eso! ¡Orgulloso de no ser último! ¡Hasta luego! ¡Hijo, no soy el último! ¿Cómo? ¡Qué giro es que era la vida, Kepley, eh! Antes era el primero y ahora el último. Ya lo sé, ya lo sé. ¡Madre, vamos! ¡Hasta luego! ¡Me saludas a tu mami! ¡Adiós! ¡Oh, my God! Cuando te alcance, cuando te alcance, aguacate. Cuando te alcance. ¡Calla! ¡No me vas a alcanzar! ¡Te voy a aplazar con estas ruedotas que tengo, eh! ¡Algo anda mal! ¡Bueno! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Uy! 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 ¡Asqueroso! ¡Uy! ¿Por qué Rabito salió volando? ¡Abrí algo que voló! ¡Quise ser un camión volador, mi pana! ¡Que día cumplió mis sueños de volar! ¡Quieres ruedas! ¡Quieres alas! ¡Le gusta estar volando! ¿Qué? ¿Es aplastando esta cosa? Bueno, ya pasamos. ¡Vámonos! ¡Ya te di un empujón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, no! ¡Quieres a las casas! ¡Abrí algo! ¡Asqueroso! Es que si me dejo, casi me botan. ¡Casi me botan! ¡Es que no hay que irte ruedito! ¡Voy al borde, eh! ¡Al borde de caer! ¡A ver, ahora sí! ¡Ahora sí tengo el carro con pincho adelante! ¡Venga pa' acá, asqueroso! ¡Samos compañeros argentinos, Kibli! ¡Es verdad! ¡No! ¡Compañero no! ¡Carros argentinos! ¡Vaya! ¡Eso explica muchas cosas! ¡Mira, Rabito! ¡Vete tú a la derecha y yo voy a la izquierda! ¡De acuerdo! ¡Me gusta tu plan! ¡Me gusta cómo piensas! ¡Avacante! ¡Avacante! ¡Vienen los argentinos y no por hacernos un asado, amigo! ¡Dios! ¡Está licuadora, bro! ¡La licuadora me está moliendo! ¡No te preocupes, Kibli! ¡Los argentinos con su nariz no me van a poder mover! ¡Soy un tanque! ¡Corre, corre, corre! ¡Muero! ¡Esperemos! ¡Qué pasó por allá! ¡Dale que nada! ¡Adiós! ¡Oh, my God! ¡No voy a poder pasar de acá! ¡Esto está muy difícil! ¡Ahora sí me lo va a pasar! ¡Por fin! ¡Me lo paso! ¡Me lo pase! ¡Por fin! ¡Vamos, Kibli! ¡Vamos a por esas sucias! ¡Esas puercas marranas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a pegarle con la nariz! ¡Mi carro estará feo! ¡Pero no ser un puerco marrano! ¡Dale, dale! ¡Vamos como con vos, eh! ¡Ese puerco marrano! ¡Holi! ¡Buen día! ¡A volar! ¡Oh, my God! ¡No! 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 ¡No me va a caer! ¡Pégame, pégame! ¡Rabita, pégame! ¡Rabita, pégame! ¡Rabita, pégame! ¡Rabita! ¡Rabita! ¡Ya tomé vuelo! ¿Dónde están, asquerosos? ¿Vuelo? ¿Cómo que vuelo? ¡Vuelo adelante! ¡Qué estoy esperando! Bueno, vuelo no. Eh, camino, camino. Ah, vale, ya decía yo. Ya tenía que ponerme alto paraguas para que no me vinieras aquí con tus ojos. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Dónde está? ¡Ahí viene el tanque sucio ese! ¡Holi! ¡Ya creo que no va a pasar, Kouplein! ¡Ay, sí pasó, sí pasó! ¡Pero sí, tú eres una hojita para mí, bro! ¡Amigo, no puede ser! ¡No, no, dale, Kouplein! ¡Dale al tanque, dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Qué sucias! ¡Ay, me están devolviendo! ¡Qué sucias ustedes dos! ¡No, Kouplein! ¡Kouplein, me caigo! ¡Kouplein! ¡Se cayó! ¡No, Aguacate! Yo confiaba en ti, en tu tanque, en tu nada. ¡No sigas parado, amigo! ¿Cómo que no sirvo para nada? Quisiera conocer a Diosito. ¡Pero no de esa forma, imbécil! ¡Quítate otra vez, Kouplein! ¡No me estés chocando! ¡Toma, toma, sucio! ¡Toma, toma! ¡No, no, 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 no! ¡No te metas con el tanque! ¡Oh, my God! ¡Ahora soy un camión! ¡Mira esto, mira esto! ¡Yo también, mi pana! ¡Soy el camión de las bellas verdes! ¡Oigan! ¡Entra en esa categoría de camiones! ¡Eh, un tanque! ¡O sale! ¡No! ¡Párense en nombre de la ley! ¡No, no, no! ¡Es que no! ¡Horrorito! ¡Venga, tú quieres acompañarla también! ¡En nombre del gobierno! ¡Venga! ¡No puedes contar a mi pincho gigante! ¡Toma! ¡Yo también tengo uno de esos! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Esto es busca que esto es busca que esto es en contra de la ley! ¡Ah, bueno! ¡Corre, corre, corre! ¡Sale volviendo de salio! ¡Volviendo de salio! ¡No, no! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Como que la posición es un poco rara! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Wey! ¡Wey! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Cómo que nos estancamos aquí, eh?! ¡Eh! ¡Esto está! ¡Otra vez para abajo! ¡Venga! 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 ¡Cállese para abajo! ¡No! 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 En ese momento, Cell sintió el verdadero terror! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Mi pana! ¡Están de vacaciones! ¿Quiénes ese? ¡Ese por acá! ¡Muy, uy, uy! ¡No, no, no! ¿Quiénes ese, güey? ¡Amigos! ¡Están viendo la sucia del Capley! ¡Corre! ¡Tenemos que aliarnos! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ya creo que siento! ¡Siento la meta cerca! ¡Siento la meta cerca! ¡Corre, corre, 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 Capley! No hay nadie más por aquí. ¡Oh, my God! ¡Hola! Te voy a dejar pasar ciudadano No, no, imbécil Te iba a dejar pasar Eres un grandísimo estúpido Capley, muévete Que no es fácil detenerlo Y aparezco su juguete ¿Cómo que? Ya voy, ya voy mi pana Me está torturando amigo Vamos, vamos, vamos Este es el último coche Y verdad, ahí está la meta Corre, corre Deténgalo Deténgalo, por favor Ay, me está usando como juguete Amigo, por favor, muévete Necesito refuerzos Háblenle, háblenle, háblenle Nadie me va a parar Denle en zanahoria, denle en zanahoria A ese conejo Amigo, ¿no ves que tengo color de zanahoria? Con razón me ando atacando tanto ¡Saga ese perro! ¿Cómo que te anda atacando? Ni que fuera a Toro, bro No, ¿seguro? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Adiós, imbécil Adiós Espérate, espérate Rabito, vente por acá No te voy a dejar ¡Pasa! ¡No! ¡No, empujé, no empujé! ¡Va a ganar, güey! ¡Va a ganar! ¡Déngalo, déngalo, déngalo! ¡Déngalo, déngalo! ¡Déngalo, déngalo! ¡Déngalo, déngalo, déngalo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que se me deja gané! ¡Corre, que nai! ¡No, no, no, choquemos! ¿Pero qué haces, amigo? ¡Déngalo, por favor, no la metas! ¡Por favor, no la metas ahí! ¡Paro, paro, paro, paro! ¡Ya, adelanto! ¡No, no, mi pana, no! ¡No, mi pana, no! ¡No, qué sucia! ¿Cómo que segundo? ¿Qué es esto? ¡No te crejes, yo quedé cuarto! ¡No te crejes, yo quedé cuarto!